Paz y bien, bienvenido a un espacio más de Hablemos Claro. Estamos con una invitada muy especial en el día de hoy. Soy Fray Víctor Evans y así empezamos Hablemos Claro. Como les decía, tenemos una invitada muy especial. Vamos a estar hablando de un tema también muy importante para nosotros, para nuestra familia. Vamos a hablar de las adicciones, cómo funcionan. Tenemos una invitada muy especial, la doctora Ayaybe Montaz, quien es psicóloga, especialista en adicciones. Ayaybe Montaz tiene una larga trayectoria trabajando con esta población que es tan vulnerable de los adictos. Ha trabajado también en Hogares Crea, Fundación Volver, Centro Argos. Tiene una vasta experiencia en todo lo que es adicciones. Así que vamos a estar compartiendo con Ayaybe. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí compartiendo contigo. Bien, adicciones. Cuando hablamos de adicciones, en el espectro de hoy, ya no se ve igual que antes. Por ejemplo, hace 30 años, cuando yo tenía 18 años exactamente, las adicciones solamente se podían ver como una persona que fumaba marihuana o que olía a cocaína, marihuana y cocaína. Algunas pastillas también se usaba y, lógicamente, las drogas convencionales, que son el alcohol, el tabaco. Sin embargo, tampoco se hablaba mucho de mencionar, por ejemplo, el tabaquismo, que es una droga, una adicción también. Sin embargo, hoy en día estamos hablando de algo más amplio. Claro que sí. Y para eso, pues, quisiera que nos diera su punto de vista. Usted como que tiene tanta experiencia. Antes de todo, vamos a definir lo que es una adicción. Una adicción es un trastorno conductual, cognitivo, espiritual, físico, lo biopsico, socioespiritual y social, que se caracteriza por una idea obsesiva y una acción compulsiva que me lleva a seguir detrás de ese consumo o seguir practicando esa conducta adictiva a pesar de las consecuencias negativas. Dividiríamos la adicción en dos. Las adicciones químicas y las adicciones conductuales o las adicciones de conductas compulsivas. Las conductas compulsivas, ¿qué te voy a dar un ejemplo? El juego, el sexo, la relación con la comida, las relaciones con otras personas, la codependencia y un sinnúmero de constructos sociales que se han convertido el día de hoy en un problema social. Ayaybe, cuando habla de trastorno, ¿estamos hablando de enfermedad? Desde 1992, la OMC por fin dio el sí para una enfermedad que tenía o que tiene con nosotros desde el principio de la civilización. ¿Por qué decimos que es una enfermedad? Porque tiene un componente genético, porque tiene un componente sociológico, porque tiene un componente físico, que es neurológico, que es la producción de dopamina, y porque tiene un componente espiritual. Además, es primaria, es mortal y... Hay muchas personas que cuando habla de mortal están diciendo que es una exageración, sin embargo no. Hay muchas personas que consecuencia de las adicciones mueren, inclusive adicciones de comportamiento, como hablaba. Para una persona que nos está mirando y dice yo no tengo problema con droga, este programa no tengo por qué verlo, ¿qué le podríamos decir? Podríamos decirle que... El enfermo también tiene una familia alrededor, tiene la sociedad, tiene amigos, y todo eso de alguna manera también están implicados en ese problema, como un problema social. Recuerdo que Hogares Crea hace alrededor de cinco años hizo un estudio y planteó que el 50% de los hogares dominicanos tiene por lo menos un adicto en sus hogares. 50% de la población. O sea, la mitad. La mitad. Que el 20% de la población, contando el último censo que son 11 millones, ustedes hagan el cálculo, el 20% de la población es adicta en la República Dominicana. Entonces es un tema mal entendido y es un tema que nos atañe a todos. ¿Usted cree que se hace suficiente? Creo que la política institucional tiene que variar su conceptualización de lo que es la adicción. En vez de ver a un muchacho que tiene una cantidad de marihuana X y condenarlo a una cárcel, debería, como ya sí se ha planteado, llevarlo a tratamiento. Sin embargo, Ayaybe, cuando hablamos de droga, inmediatamente hablaste de jóvenes. Sí. Sin embargo, ¿cuántos viejos están jugando ahora en un casino, que es una adicción de comportamiento, como decía al principio, y no es solamente de jóvenes? Estamos hablando también de mujeres. ¿Cuántas mujeres tienen un comportamiento, una codependencia, una, valga la redundancia, una dependencia adictiva a relaciones? Adicciones tóxicas. Tóxicas que inclusive pueden permitir abuso emocional, físico, que lo vemos alrededor aquí en la sociedad. Se hablaba en los años 90 de que la adicción era una enfermedad cerebral, pero una enfermedad que iniciaba en la adolescencia. Quiere decir que desde la adolescencia yo voy a mostrar conductas compulsivas y obsesivas. Por eso yo hablaba quizás de los jóvenes, como para traer a colación eso. Es una enfermedad que inicia en la adolescencia. Por eso te sigo planteando que es muy malentendida la adicción en la sociedad dominicana y quizás en muchas sociedades del mundo, porque más allá de la etiología, de la causa que pueda dar la adicción, es una realidad. Y es una realidad que ha ido en aumento. Es una realidad que ahora mismo hay más alcohólico de lo que había hace 20 años atrás. ¿Y usted está de acuerdo con que legalicen la marihuana? No, yo no estoy de acuerdo con que legalicen la marihuana. Eso es un asunto económico y político, más que de sanidad mental. Primera vez en los Estados Unidos que una decisión tan importante que tiene que ver con la medicina la han dado ahora para que el pueblo sea que vote cuando la población no es médico o la gran mayoría, habrán dos o tres médicos, pero no todos son médicos para determinar si la marihuana es saludable. Además de un montón de millones y millones de dólares que se gastaron en estudios que prueban que es mala para la salud neurológica, la salud física, la salud emocional, que trae conflicto en la familia. Sin embargo, como decía muy bien, por cuestiones políticas y económicas ya viene en esto a querer legalizarla. ¿Ven un futuro aquí en la República Dominicana legalizando la marihuana? Yo como psicóloga podría vaticinar el destino de un paciente, pero vaticinar el destino de mi nación no me atrevería. Ahora, ¿qué te puedo decir? ¿Por dónde va nuestra sociedad dominicana? Creo que no, creo que no, por el mismo pensamiento que existe en la cultura dominicana. Bueno, no necesariamente estamos de acuerdo, la doctora y yo, Ayaybet y yo, sin embargo, eso lo vamos a descubrir en el próximo segmento, donde vamos a ver que hay otras drogas, hay drogas cibernéticas, drogas de vista, y eso lo vamos a descubrir en el próximo segmento, no se lo pierda, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!